Algo que desde luego da muchísimo juego son las comparativas entre videojuegos de una plataforma y de otra. Ya sabéis que tuvo mucha polémica esa comparativa entre Battlefield 4 en su versión para PlayStation 4 y en su versión para Xbox One. Pero ojo porque también se hacen comparativas entre la presente generación de consolas y la próxima generación. En este caso vamos a ver una comparativa, un vídeo que se mostraba durante los últimos días con las diferencias entre Call of Duty Ghosts, entre plataformas de actual y nueva generación. En el vídeo se muestra la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 frente a la versión de PlayStation 4. Lo cierto es que dichas comparativas han decepcionado bastante a los usuarios que esperaban mucho de las consolas Next Gen en títulos como este. Y es que en estos momentos, todo hay que decirlo, la diferencia es prácticamente nula. Tan solo notaremos ciertas mejorías en cuanto a efectos de iluminación, que sí que es cierto que en ese caso se notan. La versión de Call of Duty Ghosts de PlayStation 4 y Xbox One para nada. Saca provecho y exprime el rendimiento de estas consolas. Desde luego se lo podrían haber currado bastante más. Al parecer las mejoras en los sombreados, las luces, los píxeles, resoluciones y los frames por segundo no han sido suficientes para convencer a los distintos fans que esperaban mucho más salto en la Next Gen de consolas en este primer Call of Duty. Lo cierto es que las imágenes las tenemos ahí. Esa es la primera comparativa que se hace entre la actual generación y la próxima generación con ese Call of Duty Ghosts. En cualquier caso es un título pensado para la presente generación, supongo que por eso no han conseguido ese salto que se proponían. En definitiva todos consideran este Call of Duty Ghosts para PlayStation 4 y Xbox One un port de la versión de PlayStation 3 y Xbox 360 mejorado. ¡Suscríbete al canal!